Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de Asamblea de Scouts aquí en Castilla y León. La verdad es que es gratificante que estas reuniones se celebren aquí, en este caso es la Asamblea Regional, la apuesta que realizan los más jóvenes por el asociacionismo, por la participación, en el fondo por la involucración en el día a día, mostrar sus inquietudes, mostrar sus necesidades, desde el punto de vista también de los valores, desde el punto de vista del respeto, desde el punto de vista de diferentes actuaciones y desde luego esa es la línea que tenemos que seguir poniendo encima de la mesa las diferentes administraciones, el potenciar este asociacionismo, el apostar por los más jóvenes, el apostar por el ocio también de los más jóvenes, parece que cuando hablamos de jóvenes solamente nos centramos en aquellos que ya entran en un mercado laboral, en proporcionarles vivienda, en buscar un empleo, en generar oportunidades, pero hay que ir más allá, hay que apostar también por esos menores, en este caso, por esos jóvenes más pequeños, menores, que desde el principio apuestan por el asociacionismo, que nos piden y nos demandan actividades de ocio, de hecho el presidente os lo contará un poquito más, este verano se va a celebrar en Castilla y León, en Cobaleda, una jornada internacional con los scouts que pretenden congregar a miles de jóvenes, lo que pone en valor lo que es Castilla y León, el atractivo que tiene, los recursos naturales, el patrimonio, las actividades y ahí es donde la Junta está también presente a través de la red activa, a través de los campamentos que se ponen en marcha en verano. La convocatoria sale esta semana para solicitar los campamentos de red activa del verano que viene, se publicará el martes 19 para que el día 20 se puedan solicitar, se realizará como sorteo todos los años y son 4.600 plazas las que se ponen este año encima de la mesa para que todos estos jóvenes de Castilla y León puedan participar en diferentes actividades, en diferentes campamentos. El principal paquete son las actividades de campamento propiamente dichas, las que están dentro de Red Activa, son 3.724 plazas las que se ponen a disposición de los más jóvenes, 125 más que el año pasado, hasta los 17 años como novedad. Cada año trabajamos en lo que ellos nos van planteando, en las demandas que ellos nos hacen. Se incluyen dos nuevos campamentos internacionales, en Portugal, que sumado al de Selva Negra son tres, y en los campamentos que se realizan en otras comunidades se incluye Canarias, que es uno de los campamentos más demandados. Se desarrollarán también los campos de voluntariado, que saldrán a principios de abril, y los cursos de promoción en artes y en idiomas, esos son un poquito menos demandados. En general lo que apetece en verano son esas actividades de ocio, esas actividades de tiempo libre relacionadas con la multiaventura, relacionadas con la náutica, también con robótica o con cocina como principal novedad este año, atendiendo a las demandas que ellos nos plantean o nos trasladan una vez que acaban los del año anterior. Lo importante es poner encima de la mesa esas oportunidades de ocio, esas oportunidades de tiempo libre, que ayuden a favorecer el asociacionismo de los jóvenes y que también sirvan, en este caso, para ayudar a las familias en la conciliación durante el verano. Ahí tienen un papel muy importante las asociaciones juveniles, como en este caso son los Scouts. Así es que agradeceros que hagáis aquí esta asamblea regional y la que vais a realizar este verano, en julio, en Cobalera, Sorias, y la que va a realizar este verano, en julio, en julio, en julio, en julio, en julio, en julio,